Debemos cuidar el medio ambiente porque es nuestro hogar. Los guardianes de la naturaleza son los que cuidamos las plantas, los animales y el planeta. Tenemos más de tres años de tener los grupos ecológicos. Es una manera de que los niños sirvan de ejemplo a los otros niños con lo que es cuidar el medio ambiente y también de llegarle a los papás. Hola, soy Samuel del Grupo Ecológico Guardianes de la Naturaleza de la Ciudad Bicentenario. Hacemos limpieza de las zonas verdes, sembramos plantas y nos educamos para el cuidado del medio ambiente. ¡Soy la gente, tenemos los que a la gente!